Las familias ricas están obteniendo una mayor rentabilidad sobre esos saldos líquidos porque se toman el tiempo o están bien asesorados, me da igual, de encontrar productos que preserven su liquidez y que les paguen una rentabilidad más alta que la que obtienen por esa liquidez las familias pobres. Entonces, claro, la brecha en términos de rentabilidad global sobre el patrimonio va en aumento. Pues en lugar de hacer eso, mantiene al pobre en una especie de trampa de la pobreza y al rico en un beneficioso proceso de capitalización creciente de su patrimonio. Del tipo me dio este de depósitos que comentas, yo el otro día sí que saqué un informe del Banco de España y decía que la media de las cuentas remuneradas que no depósitos era del 2,3%. Volvemos a lo mismo de siempre. ¿Es momento de moverse a activos que puedan estar por encima de ese nivel de inflación, de ahorro, como lo que hemos comentado por aquí muchas veces y que volvemos a comentar, las colocaciones de dinero a largo plazo por parte de Freedom24 de 3, 6 y 12 meses? Si uno se quiere cerrar una rentabilidad más alta frente al riesgo, no de que suban los tipos y quedarse fuera de la subida, sino de que bajen y por tanto de que en el futuro ya no pueda aprovechar las rentabilidades actuales, pues bueno, obviamente tendría que apostar por alguno de estos productos a 3, 6 y 12 meses. Antes de ver el vídeo en completo recuerda darle a like, suscríbete a mi canal si te gusta este contenido y déjame tu comentario que lo estoy esperando. Este es el documento, el informe de S&P del PMI, el Composay de la Unión Europea, que también ha entrado en zona expansiva después de pasarlo mal durante mucho tiempo y que, bueno, pues otra vez alimenta a él, se va a calentar la economía europea teniendo en cuenta que la inflación aquí está en niveles más bajos que en Estados Unidos, pero que mensualmente sí que es cierto que se está calentando. Entonces, vinculado a todo esto, teniendo en cuenta que la inflación se está calentando y que la Unión Europea parece que está creciendo, volvemos a lo mismo de siempre. Es momento de moverse a activos que puedan estar por encima de ese nivel de inflación, de ahorro, como lo que hemos comentado por aquí muchas veces y que volvemos a comentar, las colocaciones de dinero a largo plazo por parte de Freedom24 de 3, 6 y 12 meses, porque aquí nos están dando un 4,27% a 3 meses en euros, 4,85% a 6 meses y 5,82% a 12 meses. Teniendo en cuenta este calentamiento de la economía con la inflación, que parece que en términos mensuales está subiendo, para ti es momento también de optar por estos productos que a mí me parece, ya lo he dicho siempre, muy interesante, no es una recomendación de inversión, sino lo que yo hago. ¿Te parece óptimo? Bueno, a ver, Freedom tiene dos tipos de productos, ¿no? Que los dos pueden ser interesantes para un ahorrador de tipo conservador. Uno, que es la cuenta D, que devengan intereses diariamente y, bueno, pues es inmediatamente reembolsable al acreedor. A ver, la cuenta D tendría sentido para todos aquellos que no quieran cerrarse ahora mismo un tipo de interés como el que ofrecen a más largo plazo, en realidad a medio plazo, estos planes de ahorro a 3, 6 y 12 meses, porque a lo mejor alguien espere que los tipos de interés van a subir. Yo creo que ahora mismo esa es una expectativa, hombre, que no se puede descartar totalmente, sobre todo en Estados Unidos, pero no parece que esté sobre la mesa, sobre todo en Europa, donde, bueno, ya se nos ha dicho que va a haber una bajada testimonial y ya veremos a partir de ahí qué sucede. Entonces, si uno se quiere cerrar una rentabilidad a salta frente al riesgo, no de que suban los tipos y quedarse fuera de la subida, sino de que bajen, por tanto, de que en el futuro ya no pueda aprovechar las rentabilidades actuales, pues, bueno, obviamente tendría que apostar por alguno de estos productos a 3, 6 y 12 meses que están ofreciendo rentabilidades sustanciales y que si bajan tipos de interés, pues, cuando se materialicen y se consoliden esas, o se constaten esas bajadas y esa tendencia a la bajada de los tipos de interés, pues esas rentabilidades que hoy están en el 4, 2, en el 4, 8, bueno, en el 5, 8, dependiendo del plazo, pues serán declinantes si la expectativa, ya digo, es a que bajen tipos. Pero bueno, si uno se quiere proteger frente a la inflación, creo que es absolutamente imprescindible que tenga algún tipo de producto que rentabilice su saldo dinerario, sea en Freedom24 o a través de, bueno, cualquier otro suministrador de este tipo de productos, pero creo que es importante que la liquidez la tengamos aparcada en alguna modalidad que remunere esa liquidez. Hoy mismo, por cierto, hace un rato he subido al canal un vídeo sobre cuánto dinero en cuenta corriente tienen los españoles, ¿no? Y, claro, el dato es llamativo porque en el año 2022, cuesta financiera de las familias del Banco de España, el saldo medio en cuenta corriente de las familias españolas era de 27.500 euros, máximos históricos. Además, también es máximo histórico cuando lo medimos como porcentaje de los activos financieros totales de las familias. Estamos hablando de casi el 40% de todos los activos financieros de las familias está en cuenta corriente. Pero, claro, luego, si nos fijamos en niveles o tramos o rangos de riqueza, lo que vemos es que las familias menos ricas o más pobres son aquellas que tienen un mayor porcentaje del dinero o de sus activos financieros, perdón, en cuenta corriente, ¿no? Dos tercios, las familias más pobres, mientras que menos del 25% en el caso de las familias ricas. Claro, ¿esto qué significa? Pues, significados, pues, primero, que las familias ricas tienen sus activos financieros o sus inversiones en otros activos financieros más rentables que meramente tener dinero en cuenta corriente, pero, además, como es previsible, de hecho, también sobre esto existe otra evidencia empírica bastante llamativa, si incluso dentro de aquellos activos que pobres y ricos mantienen en liquidez, las familias ricas están obteniendo una mayor rentabilidad sobre esos saldos líquidos porque se toman el tiempo o están bien asesorados, no da igual, de encontrar productos que preserven su liquidez y que les paguen una rentabilidad más alta que la que obtienen por esa liquidez las familias pobres, pues, entonces, claro, la brecha en términos de rentabilidad global sobre el patrimonio va en aumento, es decir, la rentabilidad promedio que sobre un patrimonio obtienen los ricos puede ser mucho más alta que la que obtienen los pobres cuando, en principio, debería ser al revés, porque cuanto más capital tienes, más difícil es encontrar inversiones que sean muy rentables. Las unidades adicionales de capital las deberías ir dedicando a inversiones progresivamente menos rentables, en cambio, los que tienen poco capital se pueden aprovechar, en principio, de las mejores oportunidades por pequeñas que sea que encuentren, pero la realidad es que, si bien eso debería ser así, parece que para una misma categoría de producto las familias ricas obtienen mayor rentabilidad que las familias pobres y esto, en gran medida, es porque las familias pobres tienen el dinero en la cuenta corriente de un banco, de un banco español, que está ofreciendo, no sé, los datos del Banco Central Europeo son muy llamativos, por los depósitos a la vista, que sería el equivalente bancario a la cuenta de Freedom24, esto es la cuenta de un broker, pero sería el equivalente en términos de disponibilidad del capital, el tipo de interés promedio de un depósito bancario en España es del 0,15-0,16% o 0,14%. En cambio, la cuenta de Freedom24, por ejemplo, está pagando el 3,8%. Entonces, claro, si los ricos la menor liquidez relativa que tienen la aparcan en productos que renta esa liquidez al 3,8% y los pobres la mayor liquidez relativa que tienen la aparcan en productos que te rentan el 0,14%, pues obviamente, solo sobre esa tipología de inversión ya le estás sacando 3,5% de rentabilidad extra a los ricos o a los pobres. Pero es que además, como digo, si el resto de activos patrimoniales son activos de mayor rendimiento que la liquidez, pues es que, claro, esa rentabilidad promedio que logran los ricos por mera sofisticación financiera, no porque, bueno, también podría haber otras causas, pero la sofisticación financiera es muy importante, es decir, el conocimiento financiero le sacas un diferencial de rentabilidad respecto a las familias pobres y eso en lugar de hacer que converja de manera que se reduzcan las desigualdades de riqueza, no porque los ricos tengan menos, sino porque los pobres tengan más, pues en lugar de hacer eso, mantiene al pobre en una especie de trampa de la pobreza y al rico en un beneficioso proceso de capitalización creciente de su patrimonio. Totalmente, y además, del tipo medio de depósitos que comentas, yo el otro día sí que saqué un informe del Banco de España y decía que la media de las cuentas remuneradas que no depósitos era del 2,3% del último mes, pero esto es cuentas remuneradas y aún así, estamos hablando de banca tradicional y que está, bueno, ahí engloba banca tradicional y neobancos también, por eso sube el porcentaje seguramente, pero efectivamente, aún así, 2,3% y tener productos, como en este caso, mismamente tres meses, 4,27%, pues oye, teniendo en cuenta que te van a bajar los tipos de interés, seguramente, de manera telegrafiada, lo dijo de Guindos la última vez, Lagarde lo ha confirmado, en el próximo mes de junio, pues estas rentabilidades también irán mermando, entonces yo creo que merece la pena. Lo que dices es verdad, lo que pasa es que, primero, ¿qué porcentaje de las familias pobres, digamos, tiene su liquidez en neobancos? Eso lo primero. Es ínfimo, es ínfimo. Claro, entonces, si ya casi todo está en bancos tradicionales que pagan nada, pues ahí no obtienes nada. Y segundo, como dices, bueno, una opción es el plan de ahorro a tres meses, que es el 4,2% en el caso de Freedom, pero es que la cuenta de que es un plan de ahorro diario, te venga intereses diariamente y es reembolsable en cualquier momento, es que te está pagando el 3,8%. En cualquier caso, contentarse con la nada que está ofreciendo la banca tradicional por la liquidez te lleva al estancamiento y a la mediocridad financiera porque luego los ricos, que no son ricos, en muchos casos por casualidad, sino porque han adoptado buenas prácticas financieras, no se contentan con eso, sino que buscan rascar hasta la última décima para rentabilizar su capital y opciones existen, como estamos viendo. La cuestión es no desatenderlas o no plegarse de hombros diciendo, bueno, pues el banco de toda la vida me paga el 0,1% por mi liquidez, pues el 0,1% que me quedo. No creo que sea la forma más correcta de afrontar este problema. Ya que hablamos de combatir la pobreza y no quedarnos atrás, pues vamos a hacer en esta colocación de dinero a largo plazo, que se podría hacer lo que dices tú también en la cuenta de, efectivamente, con esos debengos de intereses, pero a mí particularmente digo, oye, es dinero con el que no cuento, aunque se me queda bloqueado, pues hago esta colocación, 4,27% a tres meses, pues vamos a meter, eso sí, el mínimo importe a invertir en estos productos son 1.000 euros, para que lo sepáis, como las letras del tesoro, para funcionar relativamente parecido, para que lo podáis entender. Y, bueno, pues quien esté interesado, ya lo sabéis, tenéis el link a la plataforma en el comentario fijado de YouTube, en la descripción del vídeo, y os lo pasa Cris también por aquí, por el chat, para que os podáis descargar la plataforma y hacer, pues como yo estoy haciendo ahora mismo y os lo estoy mostrando, 1.000 euros los colocamos aquí, a largo plazo, veis que me sale la orden, le damos enviar pedido y ya tenemos esa colocación y en tres meses tendremos el dinero con los intereses de vengados. Así que, si estáis interesados, esto que he hecho es algo personal, hemos dado contenido educativo y divulgativo en términos financieros, para que lo tengáis en cuenta, no es ninguna recomendación de inversión, sino estrategias que creo que pueden ser interesantes, que ya veis que yo lo he hecho y, bueno, pues que también si lo veis esto desde el vídeo de Juan Ramón Rayo en su canal de YouTube, también él tendrá el link en la descripción del vídeo y en el comentario fijado en el canal, en esta charla que él también publicará.